Hablemos de interpretación de sueños. El soñar con gusanos. Estos animalitos tienen dos significados importantes que pueden ser positivos para la persona o negativos. Si hablamos de los aspectos positivos, representan mucho una transformación de algo que estés realizando, de una situación que de hace tiempo no has podido superar o un círculo vicioso, lo vas a concretar, lo vas a mejorar y lo vas a hacer a favor tuyo. Por el lado negativo, representa según como sea el significado lo que hayas visto en el sueño. Es simplemente inseguridad, persona que no ha logrado el objetivo que desea. Estás pasando por una mala racha, una situación de putrefacción, una enfermedad que puede ser una agonía o una fase terminal. De acuerdo a cómo esté la interpretación, como hayas visto la situación en el sueño, es como se puede manejar. Pero solamente recuerda que los sueños son avisos que pueden solucionarse y es parte importante para que pongas pie en algo importante en una situación de tu vida para poder mejorar y salir adelante. Gracias, nos vemos en una próxima transmisión. Recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube, Facebook, TikTok, Herbario San Pedro. Sígueme también en YouTube, Efraín Nariz, que armonizador. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!